Loco de un niñato con dulce a panda La gente con la paleta por Merillan La gente con la paleta para no bailar La gente con el ladito esta moqueado Oiga un reloj a la mocao Y la gente no me encuentra Y la gente no te encuentra Y la gente chupa mi hermano Que la gente te pega El que se escucha o no se escucha El calor de la gente al mar de la gente Los cojones de un blanco son muy pacientes Es un lino delante, muy encantante, ¡calente, calente! Y la raja de tu pala, yo no me recuerda que es la guitarra. Y la raja de tu pala, yo no me recuerda que es la guitarra.